Ando listo para trabajar Y vaca para que se me alucinas Caballero en personalidad Porque así me enseño mi apá Que no se me suba la mente De todas las cosas que dirás Lo que sale de tus gargantas Se sostiene con los dientes Y es por eso que no soy corriente No agraviando a los presentes Somos de sombrero a gusto ancho De guaraches y de rancho Humildemente es el cimiento Al tirante en calles empolvadas Con toda la chavalada Aterrados y contentos Pero lo mejor de mis raíces Es que nunca me avergüenzo Los cacales y caminos reales Los canales y nogales Fueron parte de mi vida No soy hombre de mucho pelear Pero pa' poderme cuidar Para eso me cargo un tierrito El respeto grande y buen amigo Y en caliente se los digo Yo nunca me atraso Somos hombres no payasos Verdaderos rancheros y con modales Y viejones muy bien me cuidaron Buena crianza me involtaron Mis respetos pa' mis padres También me dijeron Ponte trucha si quieren hacerte male Buena palomita Tú que andas muy alineada Ve y platícale a toda la chavalada El haber nacido en Cunominde Es parte de la enseñanza